Nivel 3. Clase 11. Puertas de los pecados propios, traumas y accidentes. Parte 1. La puerta. Número 1. Es la puerta de mansiones generacionales. La número 2. Siempre me enfoco en lo que es las brujerías. También lo expliqué la de pasada. Lo que es la brujería. Ahora, también hablé de las maldiciones habladas. Que son puertas que nos atan o afectan a nosotros. La otra puerta que hablé de ustedes hoy. Es más, voy a cerrar lo que es las puertas generales hoy. Les voy a decir las dos puertas que yo sé. Las dos puertas que realmente les encuentro en la... En calibración. Lo que es los pecados propios. Los pecados que usted y yo cometemos. Pecados propios. Y también, la otra puerta, los traumas. Los traumas que usted y yo cometemos, cometimos en el pasado. Cometimos en el pasado. Traumas. Cuando digo traumas, vienen siendo accidentes, accidentes. O abortos. Divorcios. Divorcios. Incluso intento de atraco. Intento de aborto. Intento de aborto. Separación. Separación. Aunque usted tiene una novia. Tuve una novia en el pasado. Si usted le produjo un trauma, un pequeño trauma, porque a veces es trauma. Todo lo que es trauma. Accidentes y traumas. Esas son las puertas que siempre me enfoco también. La persona tuvo un trauma, un accidente o algo así, ya uno sabe que hay un espíritu demoníaco ahí. Entonces, esas dos puertas que usted le estoy diciendo a ustedes hoy son clave. Los pecados propios y los traumas y accidentes. Y los traumas y accidentes. Traumas y accidentes. Traumas y accidentes. ¿Cuál es el fin de conocer esos cuatro? El fin es cuando usted empece la liberación. Que ya muchos de ustedes ya lo están haciendo. La liberación o autoliberación. Usted se enfoca en esos cuatro. Primero, después que la persona ha renunciado y todo está bien con el Señor, que eso después le explico, aunque aparte lo explico antes. Aunque aparte lo explico antes. Usted va a ordenar a los espíritus demoníacos que están ahí por maldiciones generacionales, se vayan de ahí. Usted insiste ahí. Insiste ahí. Insiste ahí. En nombre de Jesús, todo demonio y maldiciones generacionales de estas personas, se va. Y lo confronta con lo que hizo Jesús. Lo justifica con lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Lo justifica con lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Porque Jesucristo se hizo maldición. Para llevarse a Jesús. Ir a la cruz, al madero, porque está aquí con la palabra Dios dice que el maldito es el que él colgaba de un madero. Jesús fue ido al madero. Entonces, Jesús hizo maldición para que nosotros, usted y yo, esa maldición fuéramos quitadas. ¿Entienden más o menos lo que es? Esa maldición que nosotros tuvimos, pecados propios, maldiciones, o de los antepasados, nosotros fuéramos exentos de eso. Entonces, es importante, entonces, usted enfóquese en las maldiciones primeros generacionales. Y como le explicaba, esos son los demonios más viejos en usted, que incluso esos demonios van creciendo. ¿Cómo van creciendo? De que ellos van metiendo más demonios. Ellos hacen para que usted peque más y eso entre más demonios en usted. Así se construyen los reinos. Incluso, muy pronto voy a hablar sobre cómo construyen los reinos demoníacos. Cómo se construyen los demoníacos y también cómo destruir esos reinos. O sea, esto es extenso lo que vamos a explicar aquí, muy extenso lo que vamos a explicar aquí en esta conferencia. O sea, que esto es de gran bendición, esto es parte de Dios. Y lo bueno que es gratis, ¿ok? Gratis. Aunque hay gente que dice que lo que es gratis no vale. Esto no tiene precio, hermano. Esto es gratis. Bien, entonces, se enfoca usted en las maldiciones esas. Y, bueno, y también las maldiciones habladas. Si usted le dijeron, si usted en pequeño le dijeron que era un estúpido, bruto, lo que sea. Todos esos son maldiciones. O usted la dijo, o usted la dijo, o usted la dijeron. O usted se la dijeron. Entonces, también atan eso. Incluso la vez pasada, el sábado pasado, cuando hice la liberación, cuando hice la conferencia, me tocó atender un caso, un caso de liberación, el cual esta mujer había sido atada al demonio de estupidez. Porque en su infancia, alguien le dijo esa palabra, y automáticamente entraron en el espíritu demoníaco de estupidez. Y esa persona lo afectó, eso lo afectó. Tanto que esa persona, esas cosas, le decían siempre que era que no entendía, que no entendía, no entendía. La gente ya le decía que era una estúpida. Pero eso son cosas, ataúras que entraron ahí, demonios que entraron ahí desde niña o niño. Entonces, hay que ver esa parte de la palabra, las maldiciones. Entonces, usted le dice, pero el demonio de maldiciones generalizadas se van, papá. Y luego, también usted también se enfoca en las brujerías. Demonio de maldiciones. Primero fue en maldiciones, ¿ok? Recuerden que usted empezó a hacer liberación, o ante liberación. Se enfoca en maldiciones, está, se enfoca ahí. Luego usted pasa también a las brujerías. Demonio de maldiciones que está por brujería, es porque siempre, casi siempre hay demonios por brujería. Demonios por brujería, te vas en el nombre de Jesús y usted empieza a ver la palabra de Dios. Cancela todas las brujerías, todas las cosas, todo ahí. Y echa el demonio de brujería. Entonces, esas dos puertas son claves. Y la puerta ahora de los pecados propios. También se enfoca en los pecados, después se enfoca usted en los pecados propios. ¿Ok? En los pecados que la persona cometió en el pasado o está cometiendo. Ojalá que no esté cometiendo, no esté cometiendo pecados, actualmente. Pero a menos lo que cometió en el pasado. Incluso antes, incluso después de haber conocido a Jesucristo en todo lo que es pecado. La persona debe renunciar a todos esos pecados. A todos esos pecados. Renunciar. Y ahora bien, algo importante. Y ahora bien, algo importante. Cuando la persona acepta a Jesucristo, a mi Señor, a tu Señor, a nuestro Señor. Le pide que perdone los pecados, esos pecados que han perdonado. Perdonado. Pero los demás no se van. Los demás no se van. Hay que expulsarlo, como le digo usted, hay que expulsarlo. Y ayuda mucho cuando la persona renuncie a los pecados. Incluso en bíblico, dice la palabra de Dios. El que confía en sus pecados, él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesús no le impetó pecado. Entonces, el confesar es clave. Se lo confesa al Señor. O a un ministro que usted confía, se lo confiesa a él para que lo guíe al perdón. Al perdón ante Cristo. Hay muchas formas. Pero más o menos es lo que es. La idea es esa. Hay que confesar el pecado. Entonces, esa puerta es clave. Ahora bien, en este caso de pecados, más adelante, yo voy a hacer, como son puertas, entrada demoníaca, yo la voy a, ya la voy a, ya la voy a, como le explico, esas puertas las voy a llegar a decir una por una. Incluso la puerta más común que he encontrado aquí. Tan, 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 el falta de perdón. Toda esa, toda esa de hablar, el chisme, toda esa puerta yo la voy a decir aquí para que usted la identifique. Porque hay mucha gente que ha hecho, porque hay mucha gente que ha hecho, ha hecho esos pecados. Toda esa parte la vamos a decir. Entonces, aquí lo que estamos hablando es una parte general. Entonces, el pecado, confesar los pecados uno por uno. Confesar los pecados uno por uno. Entonces usted le va a decir al demonio, ok, demonio, ok, esa persona ya confesó el pecado. Esa persona es de Cristo, ese pecado fue quitado. Porque esta mujer era culpable, esta persona era culpable de ese pecado que cometió, ofendió al Señor. Así que el número de Jesucristo, te vas de ahí, porque Jesucristo se puso en lugar de esta persona. Y todo el castigo, Jesús lo recibió en su cuerpo, porque es verdad. Jesús sufrió para que usted no sufriera. Jesús sufrió, entonces el demonio tiene que irse. Entonces el demonio tiene que irse. Porque hay algo importante, ellos conocen la palabra de Dios. Y el demonio entre más alto rango sea, o sea, digamos entre niveles jerárquicos más altos, son los que más se sueltan a la palabra. Son los que más, todos se han sueltado a la palabra de Dios. Pero hay unos que, un poquito que a veces no entienden. Es como que hay demonios que conocen más la palabra de Dios. Entonces, entre más alto rango, por eso es bueno llamar siempre al espíritu demonio, el más alto rango que esté ahí. Al líder que esté ahí. Porque conocen más la palabra de Dios y son más obedientes a la palabra de Dios. Entonces usted puede sacarlo más fácilmente a todo el reino. Eso es importante. Entonces, pecados. Esa puerta de pecados tiene que enfocar siempre usted que va a hacer liberación. Esa puerta de pecados tiene que enfocar siempre usted que va a hacer liberación. Y la puerta esa, la otra puerta que lo que es la... La puerta de la otra puerta que lo que es la... Los traumas. Los traumas. He tenido casos donde... Eso me pasó. He tenido casos donde... Voy a... Estuve en... Eso fue en Chihuahua. En México. Chihuahua. En México. Estaba en una conferencia allá. Que ya hay conferencia... Dime una conferencia allá a los líderes que están en la iglesia esa. Incluso, saludo a todos ustedes si están en Chihuahua, México. Incluso, saludo a todos ustedes si están en Chihuahua, México. Y me cuéntame... Bueno, como yo hago conferencias y a la vez con lo que explico, lo llevo a la práctica. Porque no solamente es bla, 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 sino también que la gente vea el poder de Dios. Que lo que uno habla está cumpliendo, se hace. Entonces, me pusieron... En el medio de la conferencia, eran puros líderes que estaban ahí, pastores. Entonces, me ponen... Entonces, digo, ok, ¿quién? Necesito un voluntario para hacer la liberación que ofrende. Bueno, me trajeron un caso de una joven. La joven, todo va mal. Estaba la joven, toda la coloqué ahí. Entonces, es bueno preguntarle a la persona... ¿Cuál es la causa que cree que fue lo que le pasó? Ustedes también hagan eso, ok. Que cree que fue lo que le pasó a la persona para que está así. Entonces, se dijo era de que ella empezó así, tenía un ataque nervio. La chica, nervio, miedo, miedo, miedo. Ya no iba a la escuela. Una joven por ahí como... Yo calculo que tiene por ahí como 18 años. Tenía o tiene 18 años, más o menos. Hija de Dios. Ok. Miedo. Ya no iba a la escuela. Día que no iba a la escuela por el miedo. Un pánico tremendo. Entonces, le pregunté a los padres. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué creen que pasó? Entonces, dijeron fue que a ella, había unos meses atrás, le habían intentado atracar. Le habían intentado atracar. No atracaron, intentaron atracar. No atracaron, intentaron atracar. Entonces, como ustedes acaban de ver, ahí hay un trauma. Entonces, como ustedes acaban de ver, hay un accidente. Entonces, desde ese momento la persona fue que le pasó lo que le pasó. Miedo, pánico no salía, ni iba a la escuela ya. Miedo, pánico no salía, ni iba a la escuela ya. Eso ayuda mucho. Entonces, usted que está en liberación ayuda mucho. Hagan preguntas. Investiguen. Hagan preguntas. Preguntas. Entonces, lo que se hizo, pues, sencillo. Entonces, ya sabemos que había ido a un espíritu, ¿qué? De miedo, de temor ahí. Y, lógicamente, un demonio de temor va siempre asociado a otro demonio. Anda del pánico, anda junto con el pánico. Incluso anda junto a veces, anda mucho junto a veces con el demonio de taquicardia. Ataque de corazón, los demonios de miedo. Toda esa parte, incluso, después la voy a explicar después, con más malos detalles, los ciertos demonios, cómo operan ellos, ¿ok? Bien. Pero esta persona, entonces, lo que hice fue sencillo. Pero esta persona, entonces, ya me, como me interesaba que la persona, que lo que estaban bien, porque era enseñanza, era de la enseñanza, que ellos vieran, lo que hice fue que le ordenen el nombre de Jesús, siempre en el nombre de Jesús, que al demonio ese de miedo, siempre en el nombre de Jesús, aparecer ahí. Apareció el demonio de miedo. Ahí se manifestó el demonio de miedo. Apareció el demonio de miedo. Entonces, se fue el demonio. Se echó el demonio en el nombre de Jesucristo ahí enseguida. La persona quedó bien enseguida, palabra de Jesucristo. Tremendo. Entonces, así sencillo es. Tremendo. Así sencillo es. Ayuda mucho conocer estas puertas. Ayuda mucho conocer los traumas. Los traumas. Los traumas. Que le pasaron a usted. Que le pasaron a usted. Que le pasaron a usted. O sea, que cometió ese acto. Que le pasaron a usted. Usted lo cometió. O a usted se lo cometieron. O a usted se lo cometieron. Que usted lo cometió. O a usted se lo cometieron. Porque a veces pasa así. Usted hace la falta. Usted comete eso. Y eso también a usted me la afecta. Eso es trauma. Una incluso. Una muy común. Es la sentirse culpable. De eso que pasó. Sentirse culpable. De eso que pasó. Entonces. Hay un trauma ahí. Hay que solucionar eso. Entonces. Yo te identifica. Que despierta el muñeco dentro de ahí. Entonces. Yo te identifica. Que despierta el muñeco dentro de ahí. Intento violación. O violación. Como muy común. O violación. Todos esos. Son traumas que la persona tiene. Todo eso. Incluso la pérdida del empleo. Incluso la pérdida del empleo. La pérdida de empleo. La pérdida del empleo. La pérdida del empleo. O. La pérdida del empleo. O usted está a punto de perder el empleo. Recuerde. ¿Se cometió? ¿O no se cometió? Si usted tuvo un trauma ahí. Si usted tuvo un trauma ahí. Ese trauma. ¿Les originó? Lo más seguro. Es espíritu del muñeco ahí. entonces es clave eso cuando usted va a hacer liberación o usted mismo autoliberación usted mismo se aceptó un análisis o autoanálisis de su vida pasada que pasó identifique eso y luego usted eso en el nombre de Jesús hecho su demonio que es lo más seguro que está en usted todavía pero es importantísimo eso es importantísimo conocer eso las puertas a esas las maldiciones internacionales la brujería los traumas porque es que en los traumas en los traumas usted no cometió pecado no cometió pecado no cometió pecado pero esos traumas en esos traumas entra en el espíritu demoníaco entra en el espíritu demoníaco entra ellos aprovechan se aprovechan si un familiar de usted un familiar de usted se murió un familiar de usted muy allegado a usted se murió eso es un trauma o usted un hijo tuvo un accidente grande no lo tuvo usted su hijo tuvo un accidente grande o un accidente ese es un trauma o un accidente ese es un trauma ves que hay muchas cosas ves que hay muchas cosas el fracaso en la empresa el fracaso en la empresa trauma todo lo que es trauma entonces enfóquese a ver que se averigua siempre eso es lo que que pasó en la vida de usted que pasó en la vida de usted o al esposo o a la esposa o al esposo porque sucede esto de que porque sucede de pronto usted o ese trauma o ese trauma usted no lo cometió o ese trauma o ese trauma usted no lo cometió o usted en usted no se hizo trauma pero en su esposa o esposo pero en su esposa si ese trauma está y como usted ha casado con esa persona esa persona seguro los inmunos que están ahí seguro por ese trauma están ahí están trabajándole a ella o a él y también a usted porque usted es esposo o esposa de esa persona o esposa porque va a afectarlo por ejemplo si esa esposa a usted van por un ejemplo si esa esposa a usted van por un ejemplo tuvo aborto ¿qué? tuvo aborto antes de conocerlo antes de conocerlo a usted vamos por un ejemplo que usted no la conoce se casó con la chica con la persona esa por esa persona tuvo un fracaso anteriormente y tuvo incluso el fracaso ese interior hay un trauma ¿ok? el trauma es que se ha sacado demonios que entraron ahí de tristeza de soledad de rechazo entonces esa persona tuvo antes de conocerlo a usted tuvo un aborto o por un aborto ese trauma ¿ok? un aborto por un aborto ese demonio sigue en la persona esa por ese demonio de culpa demonios de asesinato o suicidio por el trauma estar usted casado con esa persona y conviviendo con esa persona con esa persona que no ha sido libre que está afectada por ese trauma por el demonio que está ahí por ese trauma por supuesto que usted también lo va a afectar por supuesto que a usted también lo va a afectar incluso a lo que está en su casa los va a afectar a lo que está en su casa los va a afectar Gracias por ver el video